La, 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 la Hoy pierdo fuerzas, pierdo la razón En una nube azul de confusión Hoy pierdo fuerzas, pierdo la razón En una nube azul de confusión El mundo gira y gira No lo puedo parar No sientas miedo jamás Aunque estés sola El mundo gira y gira Isabel Mira, si no te quieres despedir allá tú Porque cuando la gente se va, se va Tú lo sabes muy bien, mami